Tiena, eres tan bonita Con tu cara tan linda Tu luces hermosa Eres una niña tan bonita Con tu cara tan linda Tu luces hermosa Eres como una rosa Y discúlpame Si te amo Si te extraño No puedo más porque la soledad Me va a matar No aguanto más De estar sin ti Discúlpame Si te amo Si te extraño No puedo más porque la soledad Me va a matar No aguanto más De estar sin ti Oye, tú eres esa niña que yo quiero Que yo amo de verdad De verdad que nuestro amor durará 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 Eres tan bonita Eres tan bonita Tu cara tan linda Tu luces hermosa Eres una niña tan bonita Tu cara tan linda Tu luces hermosa Eres como una rosa Eres como una rosa Y discúlpame Si te amo Si te extraño No puedo más porque la soledad Me va a matar No aguanto más De estar sin ti Discúlpame Si te amo Si te extraño No puedo más porque la soledad Me va a matar Me va a matar No aguanto más De estar sin ti Oye, tú eres esa niña que yo quiero Que yo amo de verdad De verdad que nuestro amor durará Durará Directamente Se te extraño a contra cinco pueblas Para todo el mundo De verdad que nuestro amor durará E-E-E-Electro Cumbia